Oiga, viajar es muy rico y en el cuaderno del canal 13 le preguntamos a los colegios que prefieren Si Melgar con los amigos o Santa Marta con los papás Sinceramente un viaje con los amigos así sea a la casa de alguno en Chinauta es mejor que irse a viajar con los papás Es mi punto de vista ¿Qué dirán los estudiantes? ¿Melgar con los amigos o Santa Marta con los papás? Véanlo en este cuaderno Melgar con los amigos Melgar con los amigos Yo creo que Melgar con amigos porque yo no tengo la misma confianza con mis amigos como la tengo con mi familia Porque uno la pasa mejor con los amigos, con los papás es uno todo encerrado entonces no aguanta Melgar con amigos Melgar con los amigos porque los papás uno no la pasaba bien Papás Santa Marta con mis papás Santa Marta con mis papás Santa Marta con los papás Familia primero, amigos después Pues las dos porque con mis amigos la paso bien y en Santa Marta pues por ir a conocer y pasarla bien No, Melgar con amigos Melgar con los amigos Melgar con amigos Defensivamente Amigos Mis amigos porque no la pasa más bacana Santa Marta con la familia Oye, Santa Marta con mis papás Si no conozco Santa Marta pues de una vez lo conozco Con mis papás primero lo primero Santa Marta con mi familia Melgar con mis amigos Melgar con amigos Claro Melgar con amigos Los amigos Melgar con mis amigos Santa Marta con los papás porque pues son recuerdos también bonitos Santa Marta con mis papás Santa Marta con mis papás porque son mis, o sea son mis amigos y mi familia A Santa Marta con mis papás Obviamente Melgar con amigos Melgar con los amigos porque uno con los papás no puede hacer nada Melgar con amigos Melgar con amigos, obvio 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 Melgar con amigos, obvio